Omar Linares, se puede decir que es una leyenda que vuelve a la Regata de Río Negro y que busca lo que pocos consiguieron, 10 victorias en diferentes categorías de la Regata de Río Negro, ¿cómo te estás preparando en estas horas previas? Bueno, realmente, a ver, es increíble lo que es realmente este deporte, que uno lo ha practicado de chico y en mi caso particular, ya 40 años remandos y 16 regatas de Río Negro por correr y como vos decís, en busca de una décima consecutiva, que no es fácil para un deportista de cualquier tipo de deporte poder cumplir, no un sueño, sino realmente estar lo importante vigente y sobre todo hacer las cosas bien, con conducta, y es difícil, es muy difícil porque realmente te pasan muchas cosas y en definitiva ahí valorás mucho, no tal vez tu entrenamiento y tu conducta, sino todo lo que viene detrás de un deportista, porque no es que el deportista entrena y nada más y gana, detrás hay muchas cosas que hoy yo con los años destaco y ya no quiero tal vez hablar de mi carrera deportiva y tantas regatas ganadas, sino de agradecer, de agradecer y fíjate mi cuñado Rolón que hace 28 años que me acompaña en lo que es el canotaje, él siempre sabe en qué etapa, dónde tenemos que llegar, los entrenamientos, nos va a buscar con los autos, nos hace la comida, ya sabe lo que comemos, es increíble, lo que realmente con los años y la experiencia podés lograr de armar, la familia que te acompaña, mis sobrinos, es decir, mis hijos, hay algo detrás muy importante que tal vez la gente no lo ve y no lo conoce. ¿Qué va a tener de especial esta edición de la riota? Se habla que en Río viene bajo, que hay poco caudal y que hay que fijarse bien por donde uno se va a tirar. Sí, sí, hay que ser muy cauteloso con los timones, cada uno sabrá qué timón tendrá que poner porque viene muy sucio, con muchas lamas, así que bueno, en el Río Madre viene bien, se puede transitar tranquilamente, va a estar linda siempre los nervios de la primera etapa, porque bueno, es cierto que la primera etapa es la que pareciera la más larga, porque bueno, es cortita, pero los nervios de la primera etapa y de saber cómo vas a salir y cómo salir y todo eso, te atrapa mucho para el deportista. ¿Cómo se adaptaron con Andrés? Pues nos reman mucho juntos a lo largo del año. Bueno, con Andrés nos reman mucho en el año, pero hace muchos años que estamos remando juntos, tenemos muchas regatas ganadas en Misiones, en Uruguay y bueno, sin duda que el bote anda muy bien, Andrés ha entrenado bien y ha querido estar en esta regata que para mí es muy especial y no tanto para mí, sino para la gente, la gente que me apoya, la gente de Viedma, los amigos, no alcanzaría la nota para nombrar a todos, pero bueno, todos son parte de mis triunfos y todos son los que me respaldan, mis esponsos, para que yo pueda estar haciendo lo que me gusta y así que para eso va a ser esta regata que sin duda hay que encargarla con mucha cautela, pero bueno, todos sabemos que somos favoritos, pero yo siempre digo, la regata se gana en Viedma, el pitazo final, el que te dice si ganás o no. Así que la lógica puede decir algo, pero después la suerte también te tiene que acompañar mucho. ¿Qué análisis podés hacer del resto de los inscritos? ¿Cómo se va a vivir? ¿Qué se puede anticipar? Bueno, vienen muchos participantes, están viniendo mucha gente nueva por primera vez la regata, que es muy importante. Lo que me preocupa por ahí es lo poco junior que observé que hay, eso me preocupa. Sabemos que la categoría máster es la que más va a convocar, es la que más convoca la categoría máster, bueno, eso me enorgullece, pero a la vez observo que los junior hay muy poco y eso me preocupa por el futuro, el futuro de los jóvenes. Hoy observo que los jóvenes no son muchos los que quieren sacrificarse, más en la computadora, más el ciber, más lo virtual y eso observo. Sí, sí, sí. Igualmente se ve en el canotaje de Viedma y Patagones que muchos palistas jóvenes se están volcando más al tema de velocidad que al maratón. Bueno, sabemos que para velocidad tenés que tener unas condiciones muy especiales, acá sabemos que si vos tenés un, yo salto casi 2 metros, podés probar para velocidad, si me dices 1.70 no llegarías nunca a nada. A menos que seas Javier Correa. Sí, pero yo tampoco podrías llegar a ganar una medalla, no, 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 en esto, esto es 2 más 2 es 4 y está clarito como el agua, ya sabemos hoy todo lo que significa lo que es el canotaje. Entonces, estamos bien en todo, sabemos ya todo, así que bueno, hay que entusiasmar a los jóvenes y yo creo que bueno, uno es parte también de eso de alimentar y de ser ejemplo de los chicos y que hoy veo eso lo que más transmito y que observan los chicos de mi carrera deportiva, mi vigencia, mi conducta y eso es lo que por ahí me enorgullece, así que siempre alguno rescato por lo que uno hace y eso hoy se valora mucho. ¿Qué otros votos crees que pueden ser protagonistas en esta edición? Bueno, sin duda lo vengo diciendo en todas las notas, de un principio, como lo digo todos los años y bueno, creo que de esto conozco un poco, por eso no le erro, pero bueno, este año va a ganar Pinta y Música Fredo, sin duda, la regata. Siempre hablando de la lógica, sin decir la lógica, después puede tener mala suerte, eso ya no corre por parte del entrenamiento. Realmente es increíble la gente cómo apoya este deporte, que es el deporte más importante de la provincia de Río Negro, el deporte que más convoca gente. Y te voy a decir algo, que es increíble la cantidad de gente en el valle que se está volcando a las costas del río, es impresionante, hace seis años que lo estoy viendo y es impresionante cómo acompaña la regata de Río Negro.